Vamos a ver, dice ella la función derivada de g de x igual a elevado a 2x más 1 partido x menos 1 al cuadrado. Ahora, derivada de la división sería derivada de esta que es elevada a 2x más 1 por la derivada de 2x más 1 que es 2, regla de la cadena. ¿Vale? Fácil, hacer la derivada de esa. Ahora, la segunda sin derivada, muy bien, menos la primera sin derivada, yo es que cada vez que tengo un problema me preocupo por el problema que tengo. Ahora, derivada de esta sería, ojo cuidado, bajo el 2, le resto 1 al exponente y me queda 1. Y la derivada de lo dentro es 1, así que ni la pongo ni nada. ¿Vale? No es tan difícil. Que tú ves que te parece un dragón, luego cuando te enfrentas al dragón no es para tanto. El denominador cuadrado, x menos 1 al cuadrado al cuadrado es x menos 1 a la cuarta. Y ahora, hay que hacer lo que distingue a los hombres de los niños, que es simplificar lo que pueda. El que simplifica es un hombre, el que no es un niño todavía. Vamos a ver, aquí puedo sacar factor común, x menos 1, y me quedaría. Y hay que hacerlo siempre que sea posible. Sí, verdad, muy bien. Yo es que estaba centrado en lo que podía simplificar. Pero si saca eso, queda más bonito. Todavía. Y arriba me queda, 2 por x menos 1, menos 2. Y no. Partido. x menos 1 elevado a 4. Y ahora simplifico. Aquí puedo quitar 1 y me quedaría. Elevado a 2x más 1. Por. 2x menos 2, menos 2. Que es multiplicado. Partido. x menos 1 elevado a 3. Es que queda, es que no tiene nada que ver. Lo bonito que queda esto. Comparado con el solizaco este que te quedaba aquí. Que no tiene nada que ver. Está mucho más bonito así. Lo que está aquí.